Con un presupuesto superior a los 5 millones de pesos que serán integrados en cinco ejes para apoyar un promedio de 50 empresas, confía la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán incrementar este año la presencia de empresas michoacanas en el mercado centroamericano y sudamericano. Efectivamente, nuestro trabajo es que diversifiquemos esos destinos y por eso es que Centro y Sudamérica representan una gran oportunidad para los productos michoacanos. En el marco de la presentación anterior dentro del anuncio del proyecto integral de exportación Michoacán 2014 son hacia Estados Unidos y Canadá, por ello la necesidad de que las 50 empresas participantes se afiancen en otros mercados. La convocatoria de este proyecto se comenzó durante el mes de enero con el objetivo de obtener los recursos de fondo federal y es así como hemos logrado llegar al día de hoy a proporcionarle a los empresarios la primera etapa. Los cinco ejes para soportar los 5 millones 143 mil pesos son planes de negocios de exportación, diseño de la imagen del producto, diseño y elaboración del material promocional del producto, envío de muestras de productos y organización, así como la participación de encuentros de negocios de exportación. Con información de Felipe Bárcenas, Informa Guasar TV.